Estoy muy solo y muy triste Extraño tus besos y tu calor Cielo azul Estoy muy solo y muy triste Extraño tus besos y tu calor Sofro cuando tu no estas Así es mi vida que voy a hacer Cuando te marchaste mi amor con mi soledad me quedé Cuando te marchaste mi amor con mi soledad me quedé Ay yo me quedé Con mi soledad Con mi soledad Ay yo me quedé Ay yo me quedé Con mi soledad Con mi soledad Ay yo me quedé Y para esa tierra linda, Argentina, Chile, Bolivia ¿Y cómo goza la gente de Italia, España, con cielo azul? ¡Eso! ¿Y cómo baila la gente linda? ¡De producciones rositas! ¡Como goza! ¡Eso! ¿Y cómo baila la gente linda? ¡Como la veo en Cintas Rojas! ¡Por la carretera central, cielo azul! La quita te fuiste de mí, regresa que sufriendo estoy Te escribo que vuelvas a mí, no sé cómo hallarte yo a ti La quita te fuiste de mí, regresa que sufriendo estoy Te escribo que vuelvas a mí, no sé cómo hallarte yo a ti ¡Salud, ropito feroz! ¡Su gente linda en el rico puente piedra! ¡Cielo azul! Solo con tus recuerdos, amor, pasó los días Ese amor tan lindo que me diste esto a mí Solo con tus recuerdos, amor, pasó los días Ese amor tan lindo que me diste esto a mí Recordando los momentos que pasamos juntos los dos ¡Ay amor! ¡Te quiero a ti! ¡Como nunca podré amar! ¡Suscríbete al canal!